No entraste hipnotizado por ella, yo es ahí, no por favor. No, no, yo para nada, yo pensé que al contrario iba, antes de entrar lo dije, que era una flaca que me parecía muy piola, pero yo pensé que me iba a atacar de una, no pensé que iba a tener esa confianza en menos. Pero como que te gustaste apenas. Esa sí, estuvimos... Y a vos te gustó ella. Ella, me pasé muy copada, tuvimos cosas muy en común porque era posta lo que hablábamos. ¿Y menos sexo? No, no. ¿Qué pensabas que te iba a atacar? ¿Por qué pensabas eso? No, por una cosa que pasó después del congelado, que ella agarra el teléfono y hace sus monólogos, y por ahí medio como que me nombró de una manera medio agraciosa que yo dije, no, muy bien. Y yo quería que entre mi hermana porque no quería entrar en el juego de ella y que por ahí mi viejo, no sé, salte, ¿viste? Sí. Quería como... Tu viejo te tenía miedo. ¿Eh? Tu viejo te tenía miedo adentro de la... Sí, adentro. Y pasa que en el momento, sí, como él no sabía lo del congelado, que ella había dicho de todo eso, yo no lo podía decir. Claro, no preocuparla. Ahora, Francisco, después, fuera de la casa, una vez que salga, ¿tendrías algo con ella? No le va a dar ni voz. Y nosotros sí hablamos, tipo, para salir después. Curia, digo, eh, Curia. Pero, como amigo. Estás en el 7. ¡Suscríbete!